Vamos a ver... Muy bien... Vamos a ver... Como se ponía esto hace bastante tiempo que no hago un directo. ¿Esto que es ahora? Acepto las nuevas políticas... Han cambiado... Han cambiado... Twitch... La aplicación... Mi canal... Vale... Vamos a hacer la prueba de sonido... Vale, se oye perfectamente... Muy buenas a todos... Es el 21 de septiembre del 2024... Son las 11 de la noche... Y después de mucho tiempo... Voy a hacer un directo... Directamente desde la Play 4... No salgo yo... Voy a poner aquí... El... Teléfono... Para ver el chat... Y voy a hacer el DLC del Resident Evil 8... Que lo dejé ahí un poco en Standby... Quiero ver si retomo los directos... Voy a ver si retomo también un poco... En el canal de YouTube... Con dos vídeos... Al día... Bla, 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 bla... Pero siempre los directos los subo a las 10... Nunca a las 3 y media... A ver... Extras... Sombras de Rose... Que con Rose... Con la edad que tiene... Chris Redfield tiene que estar ya en silla de ruedas... Nueva partida... Normal... No sé cuántos años han pasado exactamente... Un montón... Pero vamos... Jill... Claire... Chris... Leon... Tienen que estar ya... Vamos... En el asilo... Querías hablar de algo importante... Espero que no sea de Chris... Y de su operación... Porque... Ya le dije a él... Que de eso nada... Sé en qué líos os mete a ti... Y el escuadrón Houndwolf... No... Gracias... No es eso... Es algo... Sobre ti... ¿De mí? Estoy... Preocupado... ¿Cómo van... Esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen... Molestándote? ¿Si aún me tratan como a un monstruo? Eh... Mírame... ¿De monstruo o nada? Lo soy... Y lo sabes... Y por eso no me acerco a nadie en el instituto... Si supieran lo que soy... Así que... ¿No tienes amigos... Con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana? ¿O... De que soy un bicho raro? Pero... Eh... Tranquilos... Casi nunca mato a mis amigos... ¿Y si hubiera una manera de... Librarte de tus poderes? Eh... Haría lo que fuera por eso... Bien... Bueno... Deja que te enseñe algo... Ya sabes lo de Miranda... Y la mutomicosa... Lo obsesiva que fue su investigación... Con sujetos humanos... Como yo... Exacto... Ah... Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación... Parece que descubrió un cristal purificador que puede... Eliminar la mutomicosa del anfitrión... ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno podríamos debilitar o... Incluso eliminar tus poderes... ¿Estás de broma? No... No... Pero sus notas no están completas... Sin embargo... Creo... Que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta... Pues venga... ¿A qué esperas? ¿Dónde está? Ah... Ahí dentro... ¿Qué? Eso es un fragmento de la megamiceta... Almacena memorias de la gente... Que pasa cerca de ella... Incluyendo a Miranda... Y todo lo que ella sabe... Si entras en su consciencia... Podrías averiguar el misterio... Del cristal purificador... Espera... ¿Cómo que entrar en su consciencia? Bien... Te explico... Tu... Nivel... De conexión... Te permitiría... Explorar su contenido... Esto es de locos... Tú estás loco... Sí... Sí, Rose... Pero no hay peligro... Vale... Piensa que es como... Caminar por las memorias de alguien... ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo... ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú... Joder... Yo... No lo sé... Prueba... Tocarlo... Tú... A ver qué pasa... Vale... No me fío del nota S, tío... Bien... No... ¿Por qué no? No... Y Chris no sabe nada... Esto es rarísimo, tío... No... No... Estamos... No... 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 Bueno, y a ti, por favor, ya basta. ¿Aún estoy aquí? ¡Key! 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 ¿Dónde estás, Key? Esto... no me gusta. Anda, en tercera persona. Qué chulo, se parece al remake del 2. Qué guapada. Y hay que ver en los Resident Evil son toda la polla. No tengo nada. Bueno, pues vamos allá. Bien. 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 Audio. Bien. aquí muy tranquilo y muy guay. No tengo ni armas para defenderme. 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 Me cago en la puta que parió. No tengo ni armas para defenderme. No tengo ni armas para defenderme. No tengo ni armas para defenderme. No tengo armas para defenderme. Y yo no tengo armas para defenderme. 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 joder anda, que bien es tu nombre, escrito con sangre o con un rotulador rojo mismo cuando llegue al final de este pasillo están todos esperándote y dicen sorpresa bueno, tenemos aquí al sombrerero rojo yo lo que quiero es un arma avancemos muy agradable, seguro que es un perrito chiquitito que quiere que le rasque la barriguita ah bueno, si es en cinemática me da igual no quiero que me aparezca de pronto ¿qué coño es esta cosa? ¿pero es bueno o malo? ¿qué tal? ¡Gracias! A ver qué puta mierda. Ojo, qué malo estoy pasando. Me alegro de no estar saliendo ahora mismo en mí. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡No! ¡Parsa! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! Eres igual que yo. ¿Quién eres tú? Soy Rose. ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos. Pero... Hay peligro aquí. ¡Espera! ¡Espera! No gastas palabras, ¿eh? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto está relacionado! ¡No JUD debate mandala! No os molestéis en ayudarla, no pasa nada. Bueno, pues buscamos la puta palanca. Bueno, pues buscamos la puta. Muy útil ese agujero. Bueno, pues buscamos la puta palanca. ¿Qué carajo me voy a encontrar? ¿Qué me va a perseguir? Porque yo dudo mucho que el DLC sea un paseo por... ¿Qué carajo? Soy yo muerta muchas veces. Tantos cadáveres... ¿Qué le han hecho? Adiós. ¿Qué le han hecho? ¿Qué? No! 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 ¿Qué coño? ¡Me he agarrado las piernas! ¡Tengo que salir ya! ¡A ver qué me fallo! No me fijo en el túnel, pero vamos. Me cago en la leche, me van a asustar. Ah, me acuerdo de este sitio. ¿No? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. ¡Debo encontrarlo! Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? Va a ser tu padre. ¿Tienes algún nombre? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? Anda, yo siempre uso Michael. ¿Y ahora qué? Para llamar a los enemigos así. Va a ser Ethan seguro. La memoria de Ethan. Que está aquí. En el bicharraco este. No, no, no. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Voy a guardar la partida. 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 ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? ¿Cómo? ¿Así? ¿Sí? Voy a guardar la partida. ¡No! 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 Voy a guardar la partida. ¡No! 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 Me pregunto dónde estará la siguiente conejita. Se han ido. Debe de ser el cristal. Supongo que necesito esas máscaras. ¡No! Bueno, pues vamos a buscar las máscaras Tenemos la escalera y la puerta Empecemos por la puerta Bueno, pues vamos a buscar las escaleras Ah, vale, creía que era algo que agarrar. Aquello que ve la verdad a través de tres ojos, de acuerdo. Hay que tener cuidado, no tengo muchas balas. Y yo que juego más guapo, tío. Que ve todos los Resident Evil, eh. La calidad que tienen los juegos, tío. Es impresionante. No, no me has visto. No me has visto. Te lo estás inventando. Ay, ay, ay. Hostia, su puta madre. No! 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 Si quieres ayudar, hazlo contra esas cosas ¿Cómo? O sea que estoy sola Genial No seas desagradecida, coño De sola nada Te está escribiendo Te está dando munición, armas Seas más llorona, cojones No te está entrenando Chris Seguro de que Chris no te ha enseñado a quejarte y a llorar Un huevo de alguien Para eso sí tienes edad Para coger hierba Como ¿Núcleo? ¿Dices ese bulto asqueroso? ¿Cómo puedo romperlo? ¿Mis poderes? Estoy aquí para librarme de ellos Only way Único camino Vale, pero... ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? 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 ¡Oh! No, en el momento no voy a hacer nada. Bueno, que de la otra puerta. Vale. 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 ¿Cómo lo coño lo cojo entonces? ¿Has desaparecido? Una forma amable de decirlo No sé entonces cómo puedo atravesar eso Pero la buena noticia es que he recuperado mi bala No la había visto esa antes No voy a dejar de decirlo No voy a dejar de decirlo No voy a dejar de decirlo No, no, no. No, no, no. No tengo ni puta idea. A lo mejor ahí encima no me hace nada. No se me ocurre nada. Ahora voy a intentarlo. No, no, no. No, no, no. Vale, ya lo he captado, lo he perdido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No se me ocurre nada. A ver, algo en común. Es que tanto el uno como el otro tienen una lámpara arriba. No sé si significa algo. Me gustaría ir a ver. O tengo una lámpara ahí. Nada. cabrones no había visto el pasillo no piensas me he gastado varias balas en disparar la lámpara no 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 me cago la leche que buenas rodilla rose los tobillos vamos ni john wy...rebota así cuando se cae Si no puedo rodearlo, tendré que eliminarlo. ¿Eso dónde es? Se ha llevado ahí dos tiros. Voy a intentar con un bicho, a ver qué le pasa. Se ha llevado ahí dos tiros. Se ha llevado ahí dos tiros. Vamos a gastar el cargado y luego lo adherimos. A ver si ganó balas gratis. Se ha llevado ahí dos tiros. 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 Digo yo. A ver si es que puedo verlo por aquí. No. 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 No creo que lo tenga dominado. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada, estoy a tope. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer balas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bueno. ¿Un billo todavía más grande ahora o qué? Puerta monocular al fondo del sótano. ¿Y no me la puedo llevar? Pues no, se ve que tengo que dejarla en el suelo por cojones. No, se ve que tengo que dejarla en el suelo. ¡Por fin la tengo! ¡No! 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 ¡No te confío! ¡No! 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 ¡No!